Y ahora Alejo nos cuenta sobre la nueva programación del Canal Encuentro. Canal Encuentro, Pato, que está cumpliendo 6 años y lo hace demostrando que se puede tener una programación muy entretenida, educativa, de gran calidad, además de tener una fuerte identidad nacional, ya que la mayoría de sus productos están hechos en Argentina por argentinos. Y ayer presentó en el Centro Cultural Haroldo Conti su nueva programación, la programación 2013. Allí estuvimos y esto es lo que se vivió. Desde hace 6 años existe un canal federal, educativo y entretenido que promueve contenidos producidos en la Argentina para todos los argentinos. Un canal del Ministerio de Educación conectado con las escuelas y que queremos que cada día interprete más las políticas educativas y los afanes educativos de un gobierno. Un canal que busca superarse, que quiere abrir a otros puntos de vista. Un canal que toma partido en la línea de lo que dice la Presidenta, que no somos neutrales y que no es casualidad que esté en este ámbito de la memoria, de la verdad, de la justicia. Bueno, con una programación nueva, ratificando las mejores cosas que tenemos, pero también incorporando otras. Así que muy contento. Desde sus inicios, el canal Encuentro trabaja para una televisión inclusiva. Es un canal que se ha instalado en nuestra sociedad. Es muy bien recibido en todas nuestras escuelas, en nuestros colegios, por alumnos, por docentes, pero también por el público en general. Es una meta que teníamos allá hace 6, 7 años cuando el canal nacía y muy felices de verlo hoy con su fuerza, su vigor y con una presencia aquí en la Argentina y en toda nuestra América. Este año estrena nuevas producciones presentadas y conducidas por grandes personalidades de la cultura. Hay muchas figuras que nos están acompañando. Ahí está el señor Jaime Torres, está Roberto Carnaghi, está Alejandro Aguada y Liliana Herrero. Bueno, hay una serie sobre Charlie García. Para nosotros, bueno, ese acompañamiento tiene que ver con un compromiso que nosotros tenemos y todos lo que me decían hoy es gracias por el canal y gracias por haberme dado la oportunidad de participar. Y la verdad, eso para nosotros es un gran reconocimiento, pero bueno, también es una gran responsabilidad y mi idea es seguir construyendo este canal con ese desafío de seguir renovando los contenidos y también las formas, nuevos formatos y bueno, siempre desde la calidad.